Soy Odey y soy levantador de piedras. Este deporte es deporte rural de País Vasco. A mí me vino esto de casa, que mi padre era levantador de piedras. Él me enseñó desde que era muy pequeño. Ya empecé con él ya a practicar la técnica y aquí seguimos. Y ya llevo más de 25 años practicando este deporte. Mi hijo también practica ya este deporte desde que tenía 5 años. El año pasado ya mi padre se retiró y en su honor me gustaría seguir este deporte practicando. Y me gustaría también que siga mi hijo y que sigamos con el deporte de Palante. Vamos a volar en un paro de datos y nada más. Y ya gota.